El cabrón se conecta, es que la veja tan buquita La semana no se ve contenta, no Lo malo siempre se sabe, y la vida nunca se cuenta Haciendo la venta, llorando más de los cuentas Es mujer sin herida, ni apretada Ella no quiere una fiesta, solo quiere que no la machiten Que cuando comprepen no le expliten, que no le pregunten Que soy yo, que el futuro nunca lo inviten Que no le repete nunca Que no le repete, que no le repete Que no le repete, que no le repete No, nunca se Porque mi vieja patrón, yo que casi casi Violento se recorró Si así cae, ¿está bien? Si así cae La vida, como esta, como la 1 Podría tener en el trono Andrés es muy que se llama un bicho la persona ¿O en el trono? ¿O en el trono? ¿O en el trono? ¿O en el trono?